Se ha creído que nos agarraron con las manos en la masa No se imagina que estamos unidos Nunca van a imaginar Ellas están asentinos Olviden las penas que ustedes andan conmigo No pasa nada Y nada está prohibido Porque vamos a cantar Porque vamos a bailar Porque vamos a rubiar La vamos a pasar de maravilla ¡Ay, mamá! ¡Oh, bien! Vengan todos a mi casa, te voy a poner loco No puedo dejar de nada Ahora sí Se va a poner en esencia, mijo Te lo juro yo No hay cráneo Si a la cuatro de la tarde va a venir en Cuba con su tumbadora Y esas son los que se van a divertir Porque esta tienda Que está bajada Tranquilos señores Cae el peri no lloré Y si algo se rompe Se va a poner Se va a poner Se va a poner A las seis de la mañana Y cuando pa' la puerta miré ¡Ay! ¿Y esto qué cosa es? Desapareció mi amigo Chucho con una bola de dinero Que hoy me te la ves y ven, caballero Y a Mandito diciendo ¡Ay, Mandito, vete! Y Pupi, cuando cae, se pesa y rompa el pie Toma mi cuchilla Y vaya pa' la mesa esta que se bota Y yo bozando, y yo bozando Y yo bozando, y yo bozando Y ahora que vamos aquí ¡Ahora! Se ha caído todo, no falta nada Papelito, empanada Hay droga de sotero, aunque quiera ser ocha Y soy feliz, porque el chicha me pone limpia la choza Vamos a vacilar, la casa Vamos a vacilar, vamos a vacilar Patación, vamos a vacilar Vamos a vacilar, vamos a vacilar Que se entere en Habana, vamos a vacilar Que Dios, que Dios, voy pa' la calle Vamos a vacilar, ahora Chacha, vamos a vacilar Chacha, vamos a vacilar Y yo vacilo Y yo le doy a la cintura Vamos a vacilar Revivo Chacha, vamos a vacilar Dale, chacha Si eso no es malo Vamos a vacilar Así decía Pinocho Y la tenía de palo La María La María Muchachos Oye, Justina Pa' que baile con Miranda Mi mamá Mi mamá Mi mamá La señorita Mi mamá 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 Como tú, ahí va Como tú, esa Múbata Presentara mi cubantera, caballero Que estén Múbata 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 Múbata